El alcalde de Orihuela, Emilio Vazcuñaná, ha viajado hasta Bruselas. Allí ha exigido ayudas a los damnificados por la dana en nuestro municipio. El alcalde de la ciudad ha viajado hasta Bruselas con la finalidad de mantener diferentes reuniones en el Parlamento Europeo para poder solicitar las ayudas necesarias para la recuperación del municipio de Orihuela y de la comarca de la Vega Baja tras las inundaciones sufridas el pasado mes de septiembre. Durante la primera de las dos jornadas de trabajo programadas, Vazcuñaná, que ha estado acompañado por las concejalas del equipo de gobierno Mariola Rocamora y Sabina Goretti Galindo, ha mantenido reuniones con Miguel Arias Cañete, comisario de Acción por el Clima y Energía, Cristos Estilianides, comisario de Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis, y con Esteban González Pons, vicepresidente primero del Grupo Popular Europeo. En cuanto a la segunda jornada, las reuniones mantenidas han sido con Juan Ignacio Zoido, eurodiputado vicecoordinador de la Comisión de Agricultura del GPPP, Nobert Ling, presidente de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, y David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo. Además, también ha mantenido un encuentro con Siegfried Muresan, que es el vicepresidente del GPPE, miembro de la Comisión de Presupuestos, y con Manfred Weber, presidente del Grupo PPE. Vazcuñaná ha agradecido el interés y la disposición de todos los representantes europeos por conocer de primera mano la situación en la que se encuentra Orihuela y la comarca de la Vega Baja. Les han orientado en las distintas medidas que se pueden acometer a corto y a medio plazo para afrontar la recuperación por los daños sufridos, así como las infraestructuras necesarias para evitar que este tipo de desastres se vuelva a repetir. Emilio Vazcuñaná ha anunciado que detallará a su vuelta aspectos más concretos tratados en las diferentes reuniones concertadas. Así es que el alcalde oriolano ha agradecido especialmente la atención del presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, así como al eurodiputado Esteban González Pons y su equipo por el gran trabajo realizado ayudándoles en las reuniones y también a Juan Ignacio Zoido por su implicación con Orihuela y la comarca de la Vega Baja. ¡Suscríbete al canal!